Adelante compañera. A que me invitan. El alto precio de las sanciones contra Rusia es el precio que tenemos que pagar por la libertad, ha dicho el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en su discurso de apertura de la cumbre de la Alianza en Madrid. Pero lo que está claro es que no todos vamos a pagar lo mismo como siempre. Ni qué decir, tiene que Jens probablemente ni lo note. Al igual que la totalidad de los líderes mundiales reunidos en Madrid, que si algo notarán será probablemente una importante caída en popularidad y votos por la situación económica que se va a generar. Ya lo decía mi amigo anoche que efectivamente dentro de unos meses a lo mejor algunos de esos presidentes ya no son presidentes. Parece que la OTAN contaba con que la guerra solamente se iba a cobrar víctimas en suelo ajeno, tanto víctimas ucranianas como rusas, y al final resulta que la onda expansiva económica también puede afectar a los ciudadanos de los países de la OTAN. Así es. En las últimas semanas leemos cada vez más opiniones sobre que esta guerra se eterniza y que nos tenemos que preparar para un conflicto largo, incluso de varios años. La nueva estrategia de la OTAN, y esas palabras de Stoltenberg, es como una especie de confirmación. Y claro, cuanto más dure la guerra, más durará la confrontación económica, que sorprendentemente, o no tanto, no solo le está afectando a Rusia. De hecho, esto está causando estragos económicos en muchos países europeos, pero al mismo tiempo está generando beneficios y reforzando a otros países que vieron en esta confrontación entre Rusia y Ucrania una oportunidad de oro para esa cartajada. Sí, pero empecemos con los estragos. La tan anunciada guerra que algunas veíamos imposible que estallara pidió a media Europa, que advertía de ella permanentemente a su vez, con los depósitos de gas medio llenos o medio vacías, según como se mire. Y según algunos prognósticos, el invierno que se acerca va a ser largo y frío. Alemania ya declaró el gas como un bien escaso y hasta se preparó para el racionamiento ante los posibles cortes de suministro de gas de Rusia. Y es cierto que el suministro de gas ha ido bajando y se calcula que Europa no tendrá ya suficiente tiempo ni siquiera para llenar sus depósitos. Pero Ina, explícanos por qué baja el suministro si en teoría todavía no se ha producido el embargo al gas ruso. Pues es que todo es una cadena de chantajes mutuos que surgen con la invasión. Cuando Rusia invade Ucrania, la comunidad internacional, que son básicamente los países del AUKUS, más la Unión Europea, le imponen durísimas sanciones destinadas a hundirla en declaraciones de varios mandatarios, incluido el del país desde el que hablamos. Y esto se declara abiertamente. Como no podemos ir al campo de batalla, vamos a ver si podemos mandar al infierno al rublo, cortar el suministro de todo lo que este país importa y ver cuánto le dura su campaña bélica. Y bueno, es bastante ambicioso el plan de hundir a una de las principales gasolineras del mundo, como se le denominaba a Rusia respectivamente, sin que se rebote y sin que además la propia gasolinera no intente usar todo lo que tiene en sus manos para responder. Y es lo que pasó básicamente. Una de las primeras medidas que adoptó Rusia fue pedir que los pagos por el gas se realizaran en rublos. Algunos países han aceptado ese esquema de pago y otros como Bulgaria, Finlandia, Países Bajos o Dinamarca no. Y Rusia les cortó el grifo, empezó a suministrar menos gas y el precio se disparó. O sea, para que yo lo entienda, Rusia sigue cobrando más o menos lo mismo por vender bastante menos volumen. ¿Por qué países como Alemania aceptaron este esquema de pago? Pues porque no se pueden permitir no aceptarlo, al menos de momento. Alemania es el país más dependiente de Europa de hidrocarburos rusos. Según estimaciones de la Unión Económica de Baviera, el corte total del suministro de gas ruso a Alemania supondría una caída del PIB de un 12,5% de la mayor economía europea. Se estima que más de 5 millones de personas perderían sus puestos de trabajo y estamos hablando de Alemania, que tiene el gasoducto Nord Stream 2 a estrenar y sin uso, y cuya puesta en marcha se suspendió antes de la invasión. Cuando Rusia acababa de reconocer la independencia de Donetsk y Lugansk, y también el gasoducto fue bastante, bueno, boicoteado, digámoslo así, en tiempos de paz abiertamente por Estados Unidos. Y bueno, el mismo panorama lo vemos con el petróleo. Estados Unidos y la Unión Europea aplicaron un embargo petrolero a Rusia, han subido los precios. Estados Unidos tuvo que mandar una comisión para que negocie con Nicolás Maduro, a ver si Venezuela podía suplir la escasez. Levantaron parte de sanciones a Venezuela, ya el régimen no supone ningún problema, evidentemente, pero los precios se dispararon igual. Claro, y como consecuencia, Rusia, que ha reducido sus exportaciones de petróleo, ha ingresado mucho más dinero por ellas, unos 20.000 millones de dólares, según la Agencia Internacional de la Energía, solamente en el mes de mayo. Y esto es solo el petróleo. Si a esto ya le sumamos el gas, hablamos de cantidades mucho más altas. Sí, o sea, por un lado vemos como todo este cerco le está salpicando a la parte de la comunidad internacional, decidida a seguir sancionando a Rusia, pero por otro lado tenemos a países como China, India o Turquía que se han negado a sumarse a las sanciones y bueno, ahora reciben considerables beneficios como resultado de esta decisión. Pero es que tampoco hacía falta ser físico cuántico para verlo venir. Informa Asia Times que la India y China compran ahora el petróleo ruso con descuentos, con lo que pagan entre 30 y 40 dólares por barril. Y no solo eso, la India reexporta a la Unión Europea y Estados Unidos ese mismo petróleo barato por un precio mucho más elevado. Turquía, país de la OTAN, que se ha negado a sumarse a las sanciones, sigue recibiendo gas ruso por un gasoducto en el Mar Negro. Pero bueno, entonces parecería que todas esas medidas no habrían perjudicado tanto a Rusia como cabía imaginar. Bueno, la verdad es que Rusia se enfrenta ahora a retos tanto económicos como políticos que no parecen llevar a nada bueno, siendo realistas. Como propaganda funcionará bien el decir que todo está perfecto, que Europa está más perjudicada, pero la realidad es que los rusos ahora tienen limitaciones que van a acabar por notarse. El país se ha cerrado, cada vez es más complicado viajar, la situación de guerra endurece las políticas internas y podemos tener por seguro que las libertades se van a ver más afectadas aún. Y siendo un país acostumbrado a un mayor nivel de inflación, no cabe duda de que ahora lo van a notar mucho más. La previsión para 2022 es de entre 14% y 17%. El presupuesto para la defensa obviamente aumentará y Putin ya avisó que contestaría sin dar detalles de esa respuesta al eventual despliegue de la infraestructura militar de la OTAN en los territorios de los países recién unidos a la Alianza. Y luego tenemos el antecedente histórico que nos dicta que una potencia acorralada y humillada o a la que se le pretende humillar nunca suele transitar políticas amistosas, nunca suele transitar por el camino de la moderación, por decirlo así. Más bien tiende a tirar de ultranacionalismo y de políticas agresivas. Y eso no nos augura nada positivo tampoco, ni para Rusia ni para sus vecinos, teniendo en cuenta además que se trata de una potencia nuclear. Claro, pero algunos yo ya sé lo que nos van a decir. Nos van a decir, ¿esto qué significa? Que lo que habría que haber hecho entonces es cumplir con todas las exigencias de Putin para no sufrir las consecuencias económicas. Este argumento nos lo daría Nina. Evidentemente no estamos defendiendo nada parecido, pero creemos que existen caminos intermedios entre la apuesta por el hundimiento total y el daño irreparable a la economía rusa y el cumplimiento de todas sus exigencias. caminos que pasan por las ahora tan satanizadas negociaciones y diplomacia que quizás pudieran haber puesto fin a esta guerra con muchas menos consecuencias daninas tanto para los países de la OTAN como especialmente para la propia Ucrania, que era el país al que más le convenía que esto terminase cuanto antes, no hacia la OTAN. Efectivamente, yo no lo habría podido decir mejor. Gracias, Ina. Gracias a ustedes.